Cuenta la leyenda, que existían tres amigos. ¡El equipo perfecto de los superheroes! Nykel siempre estaba ahí para todos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. ¡June se fue! Algunos dicen que está cuidando la Esmerald. Otros, que se está haciendo, güey. Incluso, que está teniendo una batalla super épica. Pero, nadie lo sabe con certeza. ¡Así que yo, Miles Stays Brower, el zorrito bebé de dos colas, me he dado la tarea de... ...hacer este humilde video. ¡Besitos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todos quieren un amigo que... ...te haga olvidar todos tus problemas. Así que ven, déjate llevar Porque tu noche será Esa fue mi decisión Y la pasión Solamente tú y yo Ven a mi habitación Pasémoslo en grande Que la noche no acabe Boom, 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 y ahora doble boom Porque estaremos juntos Tan solo yo y tú La tuya es única La tuya también la que es Aguabo, Aguabo Sonic Acéptanos, acéptanos 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 Adiós Adiós Que existiría un equipo de tres de esta franquicia No sabemos en Nike ¿A dónde se iría? ¿Quién sabe dónde está ese güey? No importa, aquí traemos el Son Tales Nuestras voces estaremos ofreciendo Si quedamos, estaremos reluciendo En serio ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Adiós Adiós Ay, ¿cómo que irá, irá? ¿Cómo voy a ver?